El podcast suplente con Alex Green y Rubén G.Bielsa Buenos días amigos, una semana más el podcast suplente. Tengo la voz un poco tomada, no sé si os podréis imaginar por qué será. Aquí estamos, una semana más. Alex Green, un servidor que se presenta ahí a mi lado, como siempre, como de costumbre, Rubén G.Bielsa. Buenos días Rubén. Muy buenos días, en serio no sé qué pasa este año en Champions, no lo había visto en mi vida. Ha habido finales como la de Manchester United que metió esos dos goles en el descuento y demás, pero tan continuo en el tiempo, no lo entiendo. Me voy a destapar ya, que me lo ha pedido Rubén antes del partido. Yo soy del Real Madrid, no sé si alguno lo habría notado hasta ahora en todos los programas que llevamos, pero sí, soy del Real Madrid y la verdad es que la noche de ayer, o sea, toda esta Champions está siendo apoteósica, es histórico lo que está pasando. Seas del Madrid, seas del Albacete, del Andorra o del equipo que seas. Pero es que como aficionado del Madrid, todo lo que estamos viviendo este año, y es que el partido de ayer es muy tópico y se dice cada semana y en cada eliminatoria hay un montón de gente que lo dice, pero de verdad que no he vivido nada como lo de ayer. O sea, es que fue una barbaridad el partido del Real Madrid 3-Manchester City 1, partido de vuelta en el Santiago de Ronaldo, después de ese 4-3 de pura locura del partido de ida, pues el Madrid le da la vuelta de forma histórica. Yo no sé, o sea, aficionados un poco más neutrales en este tipo de partidos, cómo se vivió esto. Como he dicho, no hay palabras. Incluso ayer en minuto 89 que parecía que dices, bueno, venga, ya, esta vez sí que se lo matan ahí. Pues nada, falla Grilis, la salva Mendy y al instante mete Rodrigo y ahí ya dices, se va a liar. Y es que 6 minutos dieron para mucho y como te había comentado antes, es que encima pudieron sentenciar en el propio descuento que se paró uno al final Ederson, o sea, es que es tremendo. Y ya al final en la prórroga, de primeras ya el penalti y ya vivir tranquilos. Es que, a ver, lo que es increíble es que el Real Madrid en todo el partido, su primer tiro a puerta es en el minuto 89. Es ese tiro de Rodrigo, el primer gol del Real Madrid en la noche. Eso, es su primer tiro a puerta, o sea, su primer tiro entre los tres palos después de un partido. A ver, también es cierto, el Madrid tiene alguna ocasión al principio de la primera parte, un cabezazo de Benzema que se va alto, un disparo de Vinicius de volea con la izquierda que también se va alto. Esto, en el inicio de la segunda parte, tiene una ocasión clarísima, un centro de Carvajal que llega a Vinicius al segundo palo y se le va afuera con la izquierda cuando estaba en boca de gol. Pero es que es eso, su primer disparo entre los tres palos, ante el que Ederson puede hacer algo, es el minuto 90. Y es que el dato, que también se ha hecho muy viral y demás, es que el Real Madrid estaba por debajo de la eliminatoria desde el minuto 1 y 32 segundos hasta el minuto 90 del partido de vuelta. O sea, entre el minuto 1 y 32 segundos del partido de ida y el 90 del partido de vuelta, el Real Madrid está por debajo del marcador y el Real Madrid ahora mismo va a ser el rival del Liverpool en la final de París. O sea, es que intentar buscar una explicación lógica más allá de, o sea, yo lo decía ayer viendo el partido con mis amigos y demás, es el Real Madrid, yo creo que la palabra que más define su esencia y que más tal es grandeza. O sea, es que es pura grandeza, es un club que es grandeza y es que ver las caras de los jugadores de Manchester City, ver la cara de Guardiola, o sea, es que es impresionante. A ver, en parte al City no les está mal por traer esa camiseta de mierda sin el escudo. O sea, odio a Puma en todo lo que ha hecho. Es que aparte es cutrísimo que todas las terceras equipaciones de los equipos que visten Puma este año son así, pero de otros colores, o sea, es la cosa más cutre que he visto en mucho tiempo. Exacto, o sea, yo soy coleccionista de camisetas, tengo bastantes de equipos aleatorios como Ludogorex y soy un amante de toda la belleza y para empezar, que no haya escudo me parece un sacrilegio. Entonces, en cierta parte, hay un karma ahí tremendo. Y luego, puestos a señalar, vamos a señalar, yo quiero señalar a Walker y a Ederson. Walker, yo si fuera entrenador, hace muchos minutos que lo hubiera cambiado. Sí, sobre todo cuando yo, de hecho, pensé que lo habían cambiado en un momento que se tira al suelo y parece que no le da para más la gasolina, porque yo creo que llegaba el partido un poco forzado. No jugó el partido de ida, no jugó el fin de semana en Inglaterra, llegaba un poco forzado. Yo leí en varios medios que llegaba de eso, al 70%, y cuando en el minuto 70, creo que es antes del gol de Riyad Márez, Walker se cae al suelo, digo, vale, pues le sacará ya. Y de repente pasaron tres minutos y digo, anda, se sigue en el campo. Y a ver, quizás en la jugada, sobre todo el primer gol, en el gol de Rodrigo, o sea, ese centro de Camavinga, que lo del partido de Camavinga también da para un podcast entero, el centro de Camavinga, el pase, la prolongación de Benzema, pues ahí quizás hay un hueco muy grande que entre Rubén Díaz y Kyle Walker, pues le facilita un poco la cosa al Real Madrid. No, y a ver, es que el lateral yo siempre he pensado que es la posición más difícil, porque es donde más se nota si pierdes la espalda, si estás empanado, si no estás atento a la cobertura con el defensa, y ayer Walker no estaba. Entonces, no es por nada personal hacia él, pero un entrenador tiene que priorizar el equipo antes de, buah, es que lo ha cambiado en el minuto 44. Pues no, si ves que está mal, si ves que es que no está pillando ninguna, que es lo que le pasó ayer a Walker, tienes que cambiarlo, porque si no al final se iba todo el rato como un corredor, Vinicius o quien fuera. Y luego ya Ederson quería matizarlo, porque es verdad que no le chutaron, pero las dos o tres veces que tuvo que salir, no se entendió con los defensas, hubo una que creo que fue con Rubén Díaz, se quedó el balón mortísimo, porque no le habló, no sé qué pasó, entonces Ederson salió a por uvas y se quedó la portería vacía. Una que fue un tiro de Modric, creo que rebota en un defensa. A ver, también creo que, o sea, no sé, o sea, me gustaría mucho tener acceso a un vídeo, o no sé si se ha grabado o lo que sea, de qué les dice Guardiola en ese interim entre el final de tiempo reglamentario y el primer tiempo de la prórroga. Porque, o sea, es que qué les dices a tus jugadores, después de lo que acaba de pasar. Así salió también el Manchester City en la primera parte de la prórroga. O sea, pero es que después de... A ver, la primera parte yo creo que domina más el Real Madrid, pero tampoco es un dominio aplastante. O sea, está más... O sea, está incómodo el Manchester City, yo creo, en el Bernabéu en la primera parte. El Madrid genera alguna que otra ocasión. Está más en campo contrario. La segunda parte, el partido como que se pausa un montón. Yo creo que era el partido también que deseaba Guardiola, que el Madrid no llegara mucho a puerta. En cuanto entra Gundogan, el Manchester City se hace dueño y señor del partido. Llega ese gol de Riyad Maret después de una conducción de Bernardo Silva, que el partido de Bernardo Silva de ayer es antológico. Cuando mejor estás, que es cuando tienen esas dos ocasiones con Grealish, al final que saca Mendy bajo los palos, que es que no tiene sentido que sea jugada, no acabe en gol, porque despeja, toca en Foden, que está casi también sobre la línea, y el balón acaba saliendo. Pero después, la que tiene otra vez Grealish, que hace un paradón, un paradón, Tibo Courtois, que la temporada de Courtois es... O sea, quien no piensa que es el mejor portero del mundo actualmente está loco. Y de repente, en dos minutos, el Madrid te hace sus dos primeros tiros a puerta, te gana, 2-1, fuerza a la prórroga. Yo creo que ahí es que no sé qué puede decirles Guardiola a sus jugadores para motivarles de cara a la prórroga, y es que en los primeros 5 minutos de la prórroga está un tiro de Benzema desde la frontal, solo que para Ederson, y después el penalti. O sea, en 5 minutos, el Madrid ya se pone con... Sí, pues mira, aquí tienes el tercero, aquí te lo llevas, y ahora a remar. Y el Madrid después lo hace genial. No se juega. No se juega. El resto genera una ocasión en el Manchester City, pero en el resto no se juega. Y es que es lo que hay que hacer, así se cierra un partido. Y el Madrid, los jugadores del Madrid tienen tablas para eso y para más. Justo, y como decía un amigo mío, al final con la rabia, que el único equipo que tiene cojones a plantarle al final cara al Madrid es el Barcelona. Y se ha demostrado. Al Barça le tienen tomado mucho las medidas. El Bayern le tiene tomado las medidas, al PSG le tiene tomado las medidas. Pero el Madrid ha demostrado que nadie le puede parar excepto al Barça. El Barça es el único que le mantiene la vista ojo a ojo y consigue que no le jodan el partido en los últimos minutos. Pues sí, la verdad. O sea, en eso tampoco te voy a quitar la razón porque es así. Esta temporada se ha demostrado. También es un espejismo aquel partido del Bernabéu, ese 0-4. Es un espejismo, pero sí, ahí está ese partido. O sea, es un baño del Barcelona ese día en el Bernabéu. Pero es que la temporada del Real Madrid... O sea, hay mucha gente que está intentando decir que esta temporada se va a recordar por el 0-4 del Barcelona en el Bernabéu. Y, a ver, creo que es un poco una forma de hacer un poco empañar el desastre de temporada del FC Barcelona. Y es que esta temporada del Real Madrid con la Liga ya conseguida este pasado fin de semana, que tampoco lo hemos comentado. La Liga ya conseguida con ese cómodo 4-0 ante el español. Y esta clasificación... Estas tres eliminatorias que van a pasar en la historia. No tengo ninguna duda. Además, entre tres clubes... Totalmente. Pues, a ver, casi que podríamos denominar clubes-estado. No son clubes-estado al 100%, pero vamos, el PSG sí. El City no es club-estado, pero tiene ahí... O sí, incluso. O sea, porque es Arabia Saudí. En verdad, podría ser club-estado. Y después el Chelsea, que también con Abramovich a las espaldas estos últimos años, pues también, evidentemente, tiene mucho dinero que viene de donde viene. Y, pues, ahí está el Madrid tumbando a estos gigantes. Y se van a enfrentar, yo creo que, junto a un Bayern de Múnich, Real Madrid, el otro gran clásico que se puede ver a nivel europeo es un Liverpool-Real Madrid. Va a ser la tercera final entre ellos. Hasta ahora, el marcador es 1-1. Una final para el Real Madrid y la otra para el Liverpool. La última que perdieron, el 81. Y en París. Además, que es donde va a ser este año también. O sea, que puede tomar revancha el Real Madrid. Y veremos si el Liverpool, al final, le haga la fiesta o no. Y, bueno, ya hablando brevemente de Liverpool, la verdad es que el tema que nos acadecía era el Real Madrid, ¿no? Porque, como has dicho, es una gesta encomeable y que va a durar toda la vida. Porque no es normal lo que ha pasado eliminatoria tras eliminatoria. Y, bueno, yo quería ir hacia el Liverpool y hacia los insultos a Rulli. O sea, sí que es verdad que se marcó un Carius, ¿no? Parece que a Liverpool le devolvieron la moneda. Pero he visto mucho odio hacia el pobre guardameta, que a mí no me parece malo. Simplemente no tuvo el día. Y, por ejemplo, en la final del Europa League, lo veo un poco injustificado. A ver, a mí Rulli, desde este mítico tuit de... Creo que es el mercado de fichajes o algo así de... Ombietorre Rulli es nuevo jugador de la Real Sociedad. Eso es buenísimo. A mí Rulli nunca me ha gustado. En la Real Sociedad, o sea, es que no era titular indiscutible y siempre se le estaba buscando un reemplazo porque no era un porteo de garantías. Me sorprendió mucho que lo fichara en Villarreal y que, sobre todo este año, le dieran las riendas de la titularidad. La eliminatoria que hace, la verdad, es que es nefasta. O sea, en el partido de ida puede hacer más seguramente en el primer gol. Vale, toca en ese estuquiñán y le cambia totalmente, pero puede hacer algo más. Pero es que después tiene varias salidas que transmiten mucha inseguridad a sus jugadores. Y en el partido de vuelta en la Cerámica esta semana, la primera parte de Villarreal creo que es el guión soñado de cualquier equipo que quiera hacer una machada histórica. Se va a 2-0 ganando el descanso con un partido de Tiencapú impresionante. O sea, impresionante. Y en la segunda parte, a ver, es que el Liverpool es mucho Liverpool. Es un equipo muy superior al Villarreal. Se, vamos, se puso el mono de trabajo. Y, a ver, es una pena. El primer gol es una cantada. O sea, es una cantada. Ese gol no te lo pueden meter nunca. O sea, un disparo bastante fácil de atajar y te lo cuelan entre las piernas. Es difícil de justificar. En el segundo gol poco puede hacer porque es un remate a Bocajarro y en el tercero la salida es nefasta también. Evidentemente es un día muy haciago en la carrera de Jerónimo Rulli. O sea, tampoco es un portero que acostumbra a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, quizás sí que queda como la portada más visible de culpables de la debacle de la segunda parte del Villarreal. Pero, a ver, era muy complicado. O sea, al fin y al cabo de eso. El Liverpool es un equipo muy superior al Villarreal. Y estaba claro que en cuanto apretara un poco y se pusiera a tope, el Villarreal lo iba a tener muy complicado de parar. Se queda incluso más en la memoria lo del penalti de Riquelme que el fallo de Rulli. Yo estoy convencido también por... Totalmente. Sí, por el equipo que traían en aquellos tiempos y el Arsenal que también tenía mucho estilo con Sol Campbell ahí a tope. Pero puede que sea el final de Rulli. De hecho, mucha gente ya decía que el dinero que habían ganado en la Champions que lo invirtieran en comprar a un portero como hizo el Liverpool con Alisson en su día. Tiene un buen equipo, pero sí que es verdad que no para llegar a unas semifinales de Champions. O sea, bueno, para ofrecer un nivel necesario en las semifinales de Champions. O sea, tiene un equipazo, pero no les ha dado y se ha visto. Y también veremos porque, puestos en una final, la verdad es que veo más potente al Liverpool. Contra el que está es el Real Madrid. O sea, que automáticamente es favorito el Real Madrid. Pero sí que es verdad que el Liverpool le puede temblar menos el pulso. Sí, a ver. O sea, a priori, la lógica nos dice que el Liverpool es favorito por la temporada que está haciendo. O sea, es que este año el Liverpool puede ganar siete títulos. O sea, ahora mismo puede ganar Champions, Premier League, FA Cup, la Carabao Cup, que ya la ha ganado, la Community Shield, que es como la Supercopa de España, pero la Supercopa inglesa, la Supercopa de Europa si gana la Champions, y el monguelito de clubes si gana la Champions. O sea, es que podría ser, vamos, histórico. Y veremos al City si se recupera de esto la premia, que igual es un bajón. Claro, es que ahí está claro que anímicamente te deja muy tocado este tipo de partidos. Pero en una final europea, yo sinceramente, llegue como llegue, yo doy siempre como favorito al Real Madrid. O sea, es que están hechos de otra pasta. En estos partidos los jugadores se crecen y pues veremos. O sea, va a ser precioso el partido. Eso no cabe ninguna duda. 28 de mayo en París, sábado, 9 de la noche. Y aquí lo comentaremos, evidentemente. Vale, pasamos ya a la segunda sección del día de hoy, Rubén. Allá vamos. La ruleta de Balotelli Pues ya habéis oído, amigos, la ruleta de Balotelli. Vamos a comentar los memes que ha habido esta semana, que ha habido un montón, evidentemente, con todo lo que ha pasado. La ruleta de Balotelli, comentamos que Balotelli la semana pasada estuvo en el directo con el Kun Agüero comentando el partido de ida de Manchester City-Real Madrid. Esta semana ha estado Carlitos Tevez comentando el partido del Bernabéu con Agüero en directo. Las caritas de los dos al final eran un poco un poema. Y además, Agüero leyó un mensaje que le había llegado de Leo Messi en directo diciendo Andate a joder, no puede ser, guacho. Y empieza nada, boludo, imposible, no puede ser. Y ahí está. O sea, es que ni Messi se lo cree, evidentemente. Y eso que tiene que estar acostumbrado a haber vivido esto del Real Madrid muy de cerca en sus propias carreras. Pero es que no se puede explicar. Pero bueno, vamos a pasar ya a los memes que ha habido esta semana. Vamos a empezar por el primero. Un edit que se ha hecho muy viral, que está muy logrado, muy trabajado. Pero es que ha habido gente que se lo ha creído, que yo no lo entiendo. que es un tío con una camiseta del Real Madrid en las celebraciones de la Liga del otro día en Cibeles con la cara de Pedri. Y hay mucha gente que decía ¡Ay, pero cómo puede ser que Pedri vaya a celebrar la Liga del Madrid! A ver, señores, está logrado el edit, pero evidentemente no es Pedri. O sea, ¿cómo va a ir Pedri a las celebraciones de la Liga del Madrid? Exacto. A ver, está muy logrado. A mí me ha gustado bastante. De hecho, si no fuera por que te dicen que había pasado este sábado y dices que fue en 2014, pues aún tiene un pase. Pero obviamente ves el cuerpo y todo en general. Luego también la mirada de Pedri es muy uniforme, ¿no? Es como que está estático. En sí, tú lo ves de primeras y tiene bastante pase. Pero más allá de la coña del frío... A ver, es que yo creo que lo que más denota que no es Pedri es que está en manga corta en Madrid y Pedri nunca estaría en manga corta en Madrid porque hace mucho frío, incluso nevó en Madrid, ¿sabes? Entonces, pues evidentemente no es Pedri, pero vamos, que la gente se la ha comido, que yo no entiendo cómo hay gente que se sigue queriendo estas cosas. Pero bueno, tenéis todo esto de lo que hablábamos y tal en el podcast en nuestro Twitter, arroba podcast suplente, nos podéis seguir ahí y vamos subiendo esto y comentando cositas a la hora de la semana. Después de la celebración del Madrid, que sí que es una foto real, la foto de Ancelotti fumándose un puro en el bus con Militao, Vinicius, Rodrigo y Alaba. O sea, esa foto puede ser más gánster. O sea, yo creo que no. O sea, Don Carleto. O sea, padreando, con gafas de sol, puro en la boca. O sea, ¿qué es esto? Me encantó también el parental advisory que hicieron la carátula de eso y ponían canciones. La Sabineta, Tiraera. A Chabernán. Sí, sí, es que fue brutal. Bueno, y evidentemente este mítico meme de Remember this kid? This is him now. Feel all yet. O sea, ¿recuerdas a este? Pues este es él ahora. Te sientes viejo ya. Y pues esta mítica foto de John Guidetti en su infancia en Namibia rodeado de autóctonos de allí. Y obviamente Guidetti que es muy blanco, muy rubio. Pues el contraste era muy grande. Y la foto de Ancelotti que también es muy blanco junto a Vinicius, Rodrigo, Militao y Alaba haciendo la coña del paralelismo. La verdad es que es muy buena. Y esa foto del mítico video del chiringuito que les da un ataque de risa con la foto de Guidetti es espectacular. Pero bueno, ahí queda. Después también de Ancelotti esta mítica foto de... Es que no sé de qué dibujos animados. Esto es de Famboy y Chan Chan. De Famboy y Chan Chan. Este tío que se parece a Ancelotti. Pero es que sí que se parece a Ancelotti. Y pone Real Madrid, dos puntos. Recibe un baño en casa y les pone en pie y medio fuera de la Champions League. Angelote. La cara del tío este que es un dibujo animado que se parece muchísimo a Ancelotti. O sea, perturba que no se hayan inspirado en Ancelotti para hacer este dibujo animado. Y Ancelotti con gafas de sol diciendo, me la pela. Y es que ya está balones a Benzema, balones a Rodrigo, a Lara, a Colgama, y para adentro. Y para adentro. Y el Madrid está ahí en París. Ya, hombre. También me ha gustado el de Twitter Autos Contest que salía Grilis con el cambio que era 0-1. Que ya sabes que cuando pasan estas debacles siempre echan en culpa al cambio que ha hecho el rival antes de que les remonten. Y era Grilis que pagaron 120 millones que a ver por si está siendo muy meme. Pues toma. Pero es que además Grilis es que ayer casi me marca un doblete. O sea, pero vamos, es que le sacaron dos valores milagrosos. Pero oye, sí, sí, muy mal Grilis. Pues otro meme muy bueno. Estos míticos memes que está habiendo mucho últimamente de Guardiola. Sí, vamos a sobrecargar el área, vamos a doblar por las bandas, no sé qué. Y después pone espacio igual a masa, tal, 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 al cuadrado. La fórmula de East y toda la movida. Exactamente. Y los jugadores en el City, nada está funcionando, jefe, tal, entrador, no sé qué. Y después una foto de Carlos Celotti con el emoticono de la ceja para arriba y los jugadores del Madrid, sí, sí, por supuesto, Carleto, lo que tú digas, va a ir para adelante. Y es que es así, o sea, tú ves a Ancelotti en la grada, o sea, cuando le pitan penalti al Madrid, Ancelotti se queda impasible. Como si no hubiera pasado nada y todos los jugadores por detrás, loquísimos, bueno, Ancelotti, sangre fría. Es surrealista. Es increíble. Cejita levantada y ya está. Yo el otro día hablaba con unos amigos de quién sabía levantar la ceja y quién no y decían, joder, Ancelotti, pero es que a lo mejor Ancelotti la pregunta es, ¿Ancelotti sabe bajar la ceja? Yo creo que se la ha quedado ya ahí para arriba. Lil Carleto, ya lo apodamos en su día con el gorro nos marcó el camino. Y después la última de la que vamos a hablar un poco cambiando de tercio, la verdad es que la temporada del Sporting de Gijón está siendo bastante dura. Está a cuatro puntos por encima del descenso y aún quedan cuatro partiditos de la liga Smart Bank, o sea que no se puede relajar el equipo asturiano. Y pues es un meme en el que sale los 14 hombres más malos de la historia. Sale una foto de Osama Bin Laden, una foto de Pablo Escobar, una foto de Adolf Hitler y los 11 jugadores del Sporting de Gijón en un partido este año. Evidentemente es una exageración, no hace falta decirlo, pero es que... Es una hipérbole, ¿no? Pero es que el Sporting la verdad es que bastante dura la situación que está viviendo. Ahora con el Pitu Abelardo, la llegada del Pitu Abelardo que es un poco, yo que sé, salvo en el Valencia, o sea, cuando balman las cosas, venga, el Pitu Abelardo y a rezar. Sí, bueno, es Boro, ¿no? En el Valencia, cuando salva la cosa y si ya, de hecho, fue muy gracioso ayer en el Molinón, creo que era en hora de, ala, aquí estamos de nuevo. Pues aquí estoy otra vez, venga. Un genio, el Pitu Abelardo, la verdad, a ver si puede revertir la situación del Sporting que, joder, es un histórico. Pero es que es una banda de guajes literal, entonces no están dando, no sé cómo les irá la verdad. Pero, bueno, pues hasta aquí la ruleta de Balotelli, la verdad es que hay mucha tralla esta semana, podríamos estar hablando un montón de todos los memes y demás que ha habido, pero pasamos ya a nuestra siguiente sección. El pase de bebé. Pues ya habéis oído, amigos, el pase de bebé y hoy creo que es bastante facilito. Yo creo que era un must que estuviera aquí esta temporada a este nombre, sobre todo a estas alturas de esta temporada. El pase de bebé. Ya sabéis, esta sección en la que hablamos de jugadores que, por un caso, han tenido un partido, una temporada, un pico de rendimiento muy por encima de lo que nos tienen habituados, que a lo mejor te pensabas que iba a tirar muy bien su carrera, pero al final se queda en un espejismo. Pues hoy vamos a hablar de un jugador cuyas iniciales son L, M. No sé si sabes por dónde van los tiros. L y M. Es complicado, solo viendo las siglas, ahora mismo no caigo así, alguien carismático. Te doy una pista. Su gran... Este sí que fue, o sea, tuvo un gran partido, no una gran temporada ni tal, tuvo un gran partido, fue en unas semifinales de Champions bastante recientes. Lucas Moura. Exactamente. Hablamos del bueno de Lucas Moura, el jugador brasileño, actualmente sigue en el Tottenham, ese mítico partido del Tottenham que elimina al Ajax de Amsterdam, ese Ajax que nos enamoró de a todos en la 18-19 y pues en el partido de vuelta va ganando el Ajax tranquilamente 2-0, va a pasar de eliminatoria y va a llegar de nuevo a una final de Champions y de repente Lucas Moura, que no lo he buscado, pero yo creo que tampoco habría firmado muchos hat-tricks en su carrera desde que llega a Europa, coge y marca un hat-trick, pero unos golazos, unos golazos mete Lucas Moura en ese partido y manda al Ajax, como dirían en Cataluña, al carrer, con un gol en el último minuto en el estadio del Ajax porque pasa ya la historia de la UEFA Champions League. La verdad es que ese año a los románticos del fútbol como yo nos jodieron la vida porque todo el mundo esperábamos la final de Cruyff, ese Barcelona-Ajax, y por... Y al final ni uno ni otro, por vicisitudes, por decirlo de alguna forma de la vida, pues se fueron los dos a carrera como has dicho, pero en el caso del Tottenham fue muy curioso por lo que has dicho del Lucas Moura que pocos jugadores habían hecho el partido de su vida de la forma que hizo él y en las circunstancias que sucedieron porque luego, claro, en la final pues como que ya no, y como ya habías dicho alguna vez es que con Brasil por ejemplo no suele ir, o sea, no es que sea un galáctico y sin embargo aquel día parecía el mismo Ronaldo Nazario. No, no, con Brasil lleva sin ir desde la Copa Confederaciones de 2013 que ganan en la final a España por ese mítico partidazo de Neymar que jubilar Beloa pero lleva sin ir con la selección absoluta de Brasil desde ese año y es que, a ver, es un jugador que ha hecho una carrera un poco mala pero a ver, en el PSG pues tampoco llegó a despuntar nunca y en el Tottenham pues tampoco ha sido titular indiscutible en ningún momento pero es que ese partido o sea, es que se te alinean los astros metes tres goles y es que a partir de auténtico killer sobre todo el segundo que se revuelve en el área la cruza con su pierna mala o sea, en qué momento ese es Lucas Moura evidentemente pasa la historia o sea, ese Ajax que era una maravilla se encuentra con, no sé, una mezcla entre Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Leo Messi y todo en un jugador en 45 minutos y Lucas Moura le daba ese pase histórico a la final al Tottenham es que ese gol agónico con la entrada de Fernando Llorente también al final del partido o sea, es que fue increíble ese partido fue increíble y la final no sé si lo recuerdas Roel que la vimos juntos ese Liverpool Tottenham que lo vimos en un bar aquí en Madrid sí, ahí en el área de Ibiza que habíamos ido a ver también las fanzones del Liverpool del Tottenham nos encontramos a señores ingleses un poco perjudicados por los efectos del alcohol la verdad yo recuerdo que en Goya estaba petado de la peña de Liverpool y en Colón que era la de los Spurs no había ni Dios o sea, estaban cuatro y digo si es que se iban a perder la final si es que no hay fandom yo recuerdo ver a un señor acercarse a una marquesina de bus gritando Wanda Metropolitano con la cara todo roja porque hacía un solaco en Madrid porque claro ya finales de mayo principios de junio un solaco en Madrid con una cerveza la verdad es que he hecho unos zorros había de todo la verdad se veía de todo por las calles de Madrid estuvo muy guay hay que vivir una previa así de final yo la recomiendo también el mítico vídeo este del aficionado de Liverpool en la Panzone en la Puerta del Sol el día anterior de la final realizándose una digamos una masturbación subido una farola con los pantalones bajados realizándose eso dándole ahí un poco la zambomba la verdad lamentable ese vídeo pero también pasa la historia pero de verdad o sea lo de Lucas Moura en ese partido no tuvo ningún sentido o sea yo no he visto una cosa así nunca o sea de un jugador tan sin más o sea obviamente es un jugador pero tampoco ha hecho nada a nivel histórico y demás ni se ha salido en ninguna temporada de ningún equipo y de repente marcas un hat-trick en el partido de vuelta de semisores de Champions para darle el pase a la final a tu equipo o sea tiene que ser la leche exacto y antes de cerrar esta sección yo quiero recordar una jugada la más FIFA que he visto en mi vida en la vida real y es Lucas Moura en el PSG cuando parece que le da el R2 como si estuviera en el FIFA y va corriendo recto 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 desde el medio campo que la coge en el medio del campo hace un toque hacia adentro y de repente bum 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 y se la pica al portero y al final saca un defensa antes de que entre pero es que es muy FIFA porque va recto o sea es que es como en el juego o sea era R2 y él corría corría recto nadie le paró o sea lástima que no entrara creo que es la misma temporada que este gol mítico de Thiago Silva que llega muy forzado a un balón salta al portero y le da pero ya desde fuera del campo con el exterior y la mete y es que aparte ese era el tipo de vídeos que te solía llegar de mira lo que hace el PSG y decía Dios mío que equipazos los galácticos después no hacían nada pero si esa jugada de Lucas Moura es muy mítica pues yo creo que Lucas Moura es como si nadie o sea si había todavía alguien que no entendía bien lo que era el pase de bebé creo que Lucas Moura es el ejemplo perfectísimo de lo que es el pase de bebé un jugador con una carrera que ahí está y hace de repente el partido soñado por cualquier jugador de fútbol en unas circunstancias vamos inmejorables y bueno este es el pase de bebé de hoy pasamos ya a nuestra última sección a ver que tiene preparado el buen Rubén el pulso de Duje Chop que a lo mejor Duje Chop ahora para reforzar el Sporting en estos últimos partidos incluso les vendría bien pero ahí tenemos a ver que ha preparado Rubén esta semana simular al bueno de Duje Chop y contestar las preguntas con calma y acertar las máximas posibles lo jugado vosotros también evidentemente pues hoy la cosa va de dorsales algo que siempre nos ha gustado o sea hay dorsales muy míticos otros retirados como el de Zayetti en el Inter pero hoy traigo dorsales extraños ¿no? o sea que tipo como el 2 de Gaiz Catoquero o sea más vale ese ejemplo para entender la sección y el primero va a ser bueno va a haber un poco preguntas de todo ¿sabes? que es un poco o sea el dorsal más mítico que llevaba ese jugador algo de ese estilo pero no van a ser todos ¿qué número es? tal o sea hay una de hecho que es verdadero y falso pero bueno empezamos por una que a priori puede ser fácil porque el jugador es conocido y es básicamente ¿qué número portó el killer chileno Iván Zamorano en su llegada al Inter de Milán? pues la verdad es que me pillas ¿puede ser el 99? no eso fue Casano en la Sampdoria ese fue mítico también pero no no este lo gracioso fue o sea es un número normal pero lo gracioso fue lo que incluyó para poder jugar y es que el 8 más 1 o algo así exacto el 1 más 8 ahí la has pillado o sea eso básicamente era que Iván Zamorano estaba cogido estaba en Madrid se fue al Inter y en un principio pues iba a llevar el 9 claro es un delantero ariete pues el número normal ¿qué pasa? que llegó Ronaldo Nazario desde Fútbol Club Barcelona y claro ¿cómo no le vas a dar el 9 a Ronaldo? o sea es algo de cajón y el otro dijo bueno vale o sea claro que se lo voy a dar porque si no me echan a mí pero me pongo el 18 y pongo un plus con velcro como en las típicas fiestas de pueblo en el futbol sala o lo que sea que vas del mismo color y te tienes que poner algo de esparadrapo por lo mismo entonces pone 1 más 8 entonces la suma 9 si él era feliz pues también llevaba 9 y es icónico exacto es icónico que aquí estamos hablando de eso exacto exacto porque claro esto fue en el 97 creo recordar y bueno el siguiente es pregunta de verdadero o falso porque en la NBA por ejemplo es muy común llevar el 0 o sea lo ha llevado Kevin Love lo ha llevado Westbrook Lillard o incluso el 0-0 que lo llevó Peris en los Celtis o sea es algo bastante normal pero yo te pregunto en el futbol ¿ha habido algún ejemplo? ¿estaba permitido? ¿o está? yo creo que no está permitido pero fijo que alguien aunque sea en un partido así raro fijo que lo ha llevado o sea que voy a decir que es verdadero pues efectivamente es verdadero lo llevó Hichan Zerouali el marroquí del Aberdeen escocés ah el Aberdeen la verdad es que muchos también muchos oyentes nos dicen y tal que hablemos un poco del Aberdeen escocés que hay mucho fan y sobre todo de los jugadores marroquíes que han pasado haremos un especial seguramente pues exacto Hichan llevó el 0 a finales de los 90 estuvo yo creo en un vacío legal porque a partir del 2000 yo creo que en parte por él se prohibió tanto la Premier League como la Liga Escocesa pero a él le valió para ser apodado como Zerou o sea era era un jugador bastante querido era un delantero bastante querido en el Aberdeen de hecho terminó falleciendo en 2004 en un accidente de coche y le levantaron un memorial en el P23 Stradio o sea en el estadio del Aberdeen o sea no era tampoco un killer que dejara un legado impresionante pero era muy querido y por eso se le recordó en el memorial y aparte por este dorsal porque es bastante icónico claro es de estos jugadores que eso tampoco han sido brutales pero sí que guardan un cariño especial afición por ellos exacto y bueno el último volviendo a Balotelli este yo creo que lo vas a saber es básicamente ¿qué número pidió en el Liverpool tras fichar procedente del Milan en 2014? wow pues no me acuerdo o sea en el Manchester City llevaba el 45 y en el Liverpool es que fijo que pidió el 69 exacto el 69 sí 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 exacto que ya empezó con polémica eran los mejores años de Super Mario que iba de polémica en polémica pues fue llegar al Liverpool y pidió el 69 y eso está corroborado y contrastado ¿qué pasa? que el Liverpool le dijo anda que esto somos serios ya tienes una edad para hacer estas gilipolleces te doy el 45 que es el que has llevado toda tu vida y te conformas y en efecto tuvo que llevar el 45 pero ahí está la anécdota que quería el 69 y ya sabemos que tenía ciertas connotaciones sexuales con que conociendo a Super Mario Balotelli mejor le quitábamos la tontería rápido ya vale tonto el tío un genio es que es un genio ¿cómo no le vamos a dedicar el nombre de una sección a Balotelli? por Dios en fin pues hasta aquí el programa de hoy ¿cómo has visto en esta sección Rubén? pues cada vez mejor ¿no? o sea es verdad que la de Leverden era facilita pero bueno te la doy un pase poquito a poquito y seguiremos mejorando pues amigos muchas gracias una semana más si podéis de verdad valoradnos contigo estrellas en Spotify para que podamos llegar a más gente y demás y nada pues muchas gracias por estar ahí una semana más histórica esta edición de Champions esperemos que se le pueda poner una guinda al pastel en París y nada uno que se despide Alex Green con servidor muchas gracias y dejo de que se despida a Rubén G.Bielsa adiós Rubén hasta la semana que viene un saludo el podcast suplente con Alex Green y Rubén G.Bielsa S 40 S 41 S 21 ¡Gracias!